Música ¡Ahhh! 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 ¿Me escucho? ¿Se escucha el cabrón? Dale, dale para la palestra ¡Ahhh! Ya, me demoraba mucho ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por la invitación Venimos de diversas ciudades y hacemos esta cosa que se llama Habulu Hartford ¿Eh? La oscuridad nos contempla ¿Cómo es que hay un loco coronado? ¡Uy! 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 ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Vamos a empezar con el licor ahora, sí? ¿Se escucha? 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 ¿Se escucha?